Evitando el máximo el contacto social, otra restante de propagación, si nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a nuestras familias, evite salir de su casa, si debe ser lo que sea una sola persona por familia, ni el estrictamente necesario, como medida de protección. Al cumplirse ya el sexto día de cuarentena en el municipio de Ocaña, ya han sido interpuestos más de 150 comparendos a la comunidad infractora del decreto nacional. A su vez se ha tenido la inmovilización de varias motocicletas. Hasta la fecha tenemos registrados 160 comparendos impuestos a estas personas que no están acatando la norma del decreto 457. También se han tenido inmovilizaciones de motocicletas, tenemos ya la fecha 48 motos inmovilizadas, se están haciendo todos los patrullajes correspondientes aquí en la sesión de policía y las unidades de apoyo para que la gente entre a sus casas. Yo me quedo en casa para que creamos en que lo que está pasando es delicado y que nos tenemos que cuidar. Asimismo, se reporta que la ciudadanía no está tomando en serio esta pandemia mundial. Se han tenido varias llamadas de parte de ciudadanos donde nos manifiestan esta problemática, la policía ha llegado hasta los lugares y ha hecho que estas fiestas terminen, ya que están interrumpiendo la tranquilidad de los ciudadanos y con esto no están haciendo uso de que se debía hacer acatar el decreto presidencial. Están saliendo a los parques, están sentando en las bancas, están hasta jugando de pronto cartas, dominó parques fuera de sus casas y eso tampoco está permitido. También tienen su comparendo esta gente que no está dentro de sus viviendas. Al mismo tiempo, la Policía Nacional busca que la comunidad acate lo establecido y salga realmente a lo que sea necesario. Se le pide a la gente cordura, los establecimientos están abiertos, tener pendiente por favor el pico y cédula, verifique su número de cédula, cuándo puede salir, a qué horas puede salir y los establecimientos comerciales donde se pueden abastecer de víveres están abiertos todo el día para que tengan ustedes la salida de sus casas, verifiquen horario y pueden salir a comprar sus víveres. Por lo tanto, las autoridades insisten en que las comunidades den aviso en el momento en que se respeta el decreto nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!